Súper contenta, súper ilusionada, no me lo esperaba para nada. Me vi en la lista de posible convocadas, pero no pensaba que iba a ir más allá. Y nada, con muchas ganas de ir allí. Pues vivir lo que es estar allí, aprender de las mejores jugadoras de España y verme ahí y disfrutar. He disfrutado mucho los poquitos partidos que he podido jugar, he encontrado muy buenas sensaciones y el equipo tenía el objetivo de conseguir la permanencia y así lo hemos hecho. Creo que todo ha acompañado a que pueda sentirme bien en el campo y hoy en día poder estar convocada con la absoluta. Me siento muy privilegiada y siento que es una muy buena oportunidad, que es un gran paso para mí. Estoy nerviosa también por ver lo que es eso, porque es algo nuevo, pero muy ilusionada y con muchísimas ganas. Gracias.